Muy contento porque no hubo denuncia en ningún lado, así que por ese lado. Y bueno, por otro lado, el desafío de ganar el ballotage, no hay ninguna elección ganada. Creo que para nosotros, para los catamarqueños y para los norteños, es una gran oportunidad que Sergio sea el presidente de los argentinos y en eso nos gustaría que nos acompañe. ¿Viene Rossi a Catamarca gobernador? Viene Rossi el día viernes, tenemos una agenda de trabajo que viene también con el ministro de Defensa, Tayana, a recorrer a donde estamos realizando las obras del ejército y las viviendas del ejército. Vamos a recorrer algunas fábricas y vamos a tener un acto también en el partido judicialista. Y por otro lado, también hoy ingresó lo que habíamos prometido, el primer día que cuando ganó elecciones, la reglamentación de los artículos que determina la reelección de los gobernadores, vicegobernadores, de los legisladores, senadores, diputados y también de los intendentes. Creo que va a ser un paso muy importante en lo que significa hoy el mundo de hoy y esperemos que la oposición nos acompañe. El gobernador se puso en yeleve justamente esto, la necesidad de la reforma de la constitución. ¿Va a haber diálogo con la oposición? Bueno, el diálogo siempre existe, pero bueno, ahí tenemos una agenda muy importante. Creo que hoy hemos dado un gran paso en lo que significa la democratización también de nuestro sistema y de algo que viene avanzando en lo que significa las nuevas normas mundiales y las nuevas decisiones mundiales en lo que es las reelecciones. Así que bueno, espero que la oposición nos acompañe, creo que es un gran paso y que aparte la sociedad lo está pidiendo. Es importante su mediación en las transiciones de los municipios que han cambiado de intendente, ¿no? Sí, prácticamente nos hemos juntado con todos los municipios, nos está faltando Fiambalá. Pero bueno, es muy importante que el gobierno acompañe la transición de los municipios que han cambiado de color político. Y en eso agradecerles a todos, a los radicales y a los peronistas que se están realizando una transición ordenada y también parte de la reforma tiene que ser una ley de transición. ¿Ha preocupado el tema del combustible? ¿Cómo ha visto la figura de Sergio Massa cuando se paró firme en esta cuestión? Bueno, muy bien, estuve con él acompañando a Tucumán, así que muy bien y creo que también hay una decisión de que el Estado existe y de que el Estado tiene que tener una presencia muy importante sobre todo en lo que significa el petróleo, ¿no? ¿El gobernador ya planifica su futuro gabinete de cara a diciembre? ¿Va a haber cambios? ¿Lo analiza? Para ahora estoy trabajando para que Sergio sea nuestro presidente. La relación y la realidad va a ser otra si él no es presidente. ¿No sabe si viene Massa en cualquier momento? Estamos viendo, tiene una agenda complicada, pero estamos tratando de que venga Catamarca.